Música Inicen todas las sesiones extraordinarias a partir del 5 de enero donde la Administración Municipal presenta las iniciativas para ser estudiadas con la calculación y el precedente de la calculación asigna el estudiante de acuerdo a cada uno de los concejales que le corresponde a los concejales ponentes de cada uno de las iniciativas que estamos estudiando de acuerdo a precisamente un tema del Consejo y en tanto en el estudio respectivo asigiendo a cada uno de los funcionarios que le corresponde defender el impacto de la calculación y de alguna manera los concejales en pleno también están haciendo los respectivos estudios para los análisis y obviamente la prudencia de hacer positiva o negativa que dirá comisión respectiva para que si es positiva va a ser optimista. Uno de los proyectos de acuerdo que genera las estudiantes el Consejo y la comunidad genera las posiciones de la etapa de la política física a los funcionarios a través de los presidentes de Punta y de Illes a la policía con la mentira y que el paso de la madralla come la madralla y el paso de la madralla con el cambio de la bonita para que vayan a la ciudad de Illes o a la edición de la universidad porque no estuvo allá y en una especie que tienen muchas de ellas que estuvieron en la comisión y allí está la grabación. Entonces, no es una intención clara sobre la edición de la ciudad sino que el Consejo, en la voz de las comunidades, es que cada uno de ellos es un acto que es privados o que vengas que se utilicen y pueden entregarlo y seleccionar en este caso en una comisión de presupuesto y hay una ventaja de la política porque es que hay el campeonato de la comunidad de los presidentes de la Junta para que acceder en campaña a un 20% que va a tomar también en la copa de Castellón. Y también, los presidentes de la Junta para que lleguen a la inauguración que ya les hace ese proyecto, usualmente está el señor y también acaba también a responder para que es que no le haya funcionario de la administración que solo mencionabas acá, pero no, el señor Fetcher, exacto, es de un acto que para que es funcionario de la licencia, por lo tanto, considero que no hay en esta participación de la política o no, entonces, si no hay en esta participación por parte de la administración, que ya está la conciencia de la administración y en este caso, pues no hay en esta participación, con todo este proyecto que es porque también está en el campo de la alcaldía. Entonces, no entienden por qué la alcaldía que es eso, y es que se va a tener algunas comunidades para aceptar y que no hay en esta participación, porque es el señor presidente que no hay en esta participación, si haya en esta participación, un día de ahí perfectamente un tema del Consejo, y lo que hemos hecho antes es que se ha comentado el año que ha llegado el tema de que cumpla su planta de semana, pero en este caso el Estado es una parte de a contra, 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 pues obviamente genera toda su historia entre la Comunidad y el Consejo Unista, y lo que considero que sí, que ya vamos a convocar uno de los colegas y con qué colegas, y nos ha hecho una decisión contra el político que ya hemos hecho durante todos los tres años. En un hecho, en las críticas constructivas, la administración no ha acatado esas críticas como nosotras con lo que han estado en el municipio, y en los fundas se ha desordenado, invadido por, en el espacio político, invadido por vendedores, invadido por partieles, invadido por todo el tipo de accionario, y el Consejo Unista va avanzar, si no va para el sector de educación, seguimos hasta el 1.200 o 3.000 y pocos, si no va para el departe, y es ensenar que te portes totalmente anual, si no va para los partes, los parques totalmente, y eso se va avanzar con los que estamos avanzando, esto es de las administración, hasta que no está restancado pero todo el que va avanzando es de las necesidades y de las necesidades, no están siendo anuales para la carencia y las pequeñas en las fuerzas que nosotran lo que hay en las disciplinas, y automóbalán de la administración, si han inventado una limousa para la gente, es de las cosas que no se le defiende y es de la modificación de la Bueno, en su sesión se va a poner en las estructuras políticas generales de comunidad intensa. El consejo que no se juntaba en el Consejo de la República, que sería el Consejo de la Reciencia de Trabajo de Información, que contaba en sí de compañía dentro de un equipo de trabajo, que no se lo no puede, de la Artículo de Trabajo Político. El consejo de la República, que sería el Consejo de la República, se mantiene el Consejo de la República y la directriz de la política. Así es.